Vendrá Richard Sánchez para cobrar de pierna derecha, son uno, dos, tres, cuatro, cinco posibles rematadores para el América. Cinco amenazas aéreas para el Atlanta United. Centro al manchón penal, el remate que no se da es bueno, el rechazo defensivo, sin embargo le va a quedar a Leo Suárez. ¡Desturde el bombazo! ¡Gol del América! ¡Gol! ¡Gol del América! ¡Qué bombazo de Suárez! ¡Un zurdazo implacable para hacer estallar el Estadio Azteca América! ¡Quién lo gana uno por cero! ¡Qué clase de zapatazo pone Suárez! ¡Qué clase de golazo! No se le esperaba a Gusán que vuela, pero justo el balón hace una curva, se va hacia arriba, hacia arriba y de repente ¡pum! Baja y te echa al portero del Atlanta United. Golazo de zurda del número 7 de las Águilas, lo gana el América y este partido va a ser de muchos goles. ¡Poyos le metiste a las altas! ¡Caminando papá! ¡Caminando papá! ¡Caminando papá! ¡Auténtico poema de la América! ¡Auténtico poema de Leo Suárez! ¡Que se tuvo la confianza! ¡Leonardo! ¡Agarró la inmensidad del Estadio Azteca y puso la pelota en el ángulo! ¡Vio al portero un poco adelantado! ¡Y ahí en el angulito la horquilla termina metiendo el zurdazo de Leo Suárez! ¡Esto está uno por cero para la América y puede ser una noche redonda! Impresionante la comba, ¿no? Ese es creo que el gran, gran trabajo que hace aquí Suárez, ¿te dejo? Sí, porque viene Ibargo en el trazo largo para Suárez, que le pone la almohada a la baja, cual solo él iba a enganchar. Toca para Jorge Sánchez, este que buscará ir a Juegos Olímpicos con el Jimmy Lozano, por el medio, con Richard. Le pierdo a la derecha, pase miltado, Henry Henry, golazo, golazo, golazo de la América! ¡Gol! ¡De la América! ¡Tiki-Taka en el Azteca! ¡Qué pase de Richard! ¡Gran definición de Henry Martín! ¡2 a 0! Señor Richard, ¡qué pase milimétrico exacto entre los defensas! Cruzó como línea recta, los abrió a todos y llega. Llega finalmente el jugador de la América para cruzar qué clase de par de jugadas de la América y esto, insisto, va a terminar feo para el Atlanta United. Otro poema, otro poema, y más por la jugada, por la elaboración, por lo que hizo Leo Suárez, cambiando justamente el ritmo, metiendo, aventajando, adelantando con Giovanni Dos Santos, luego al recuperar la pelota otra vez Leo Suárez, ve a Richard Sánchez, que pone un pase filtrado a las espaldas de los centrales. Ahí Henry esperó el momento exacto para definir de primera intención, poner el zurdazo, cruzar el disparo y poner el 2 por 0. ¡Qué baile le está metiendo el América al Atlanta United! ¡Qué baile Jaime Sandoval! Y el eufórico, el festejo de Miguel Herrera, qué semana también de los dos futbolistas que han anotado, porque tanto Henry Martín como Leo Suárez también consiguieron gol frente a Pumas, están dando una gran actuación en el Estadio Azteca. El último resultado que narré fue un 3 a 0. América Tigres, por cierto. Nada más como recordatorio. Esa puede ser la final. ¿No hay saluditos en tu WhatsApp para el pollo? Ahorita yo también mandó Luis Castillo un comentario, que tal lo leo, porque después de esto les voy a platicar algo, es muy importante. Porque viene Tiro Esquina, son 6 dentro del área. ¡Remate de cabeza! ¡Gol! ¡Gol de la América! Bruno Valdés, por aire, quedó suspendido para meter el martillazo y ponerle un clavo más al ataúd de Atlanta United, que en menos de 40 minutos, papá, se está comiendo 3 a 0. ¡Paraguayo, paraguayo, paraguayo! Uno de los jugadores más ovacionados del americanismo. Termina rematando de cabeza. ¡Qué terrible la marca! ¡Terrible la marca del Atlanta United! Se quedaron atornillados en el césped, no saltaron. Y Bruno termina rematando, remachando hacia la derecha de Gusán. 3 por 0, que ahora sí, ahora sí, señores, esto ya es una losa. Con el sello de la casa, el América, pelota detenida. Además, con el hombre gol. ¡Cuántos goles ya de Bruno Valdés con la playera del América! Tremendo el paraguayo. Por eso lo decía Paquito... ¿Cómo se llama la voz del estadio Azteca? Paquito Reyes. Por eso lo presentaba de tal forma. Porque es uno de los grandes goleadores del América con todo. Y que es central. Lo presenta al final porque es el capitán y le echa un fundia por decir, a ver, este soy el que sale con el gafete y el que nos va a dirigir en el campo. ¿Qué manera de ganar la política? Es cierto que lo quiere mucho el americanismo.